Buenas tardes, estimados miembros de los medios de comunicación de mi país. Buenas tardes, pueblo hondureño. Soy el doctor Renato Valenzuela Castillo, médico pediatra e infectólogo, presidente del Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones de Honduras o el Consejo Asesor de Vacunas para la Secretaría de Salud. Voy a leerles las recomendaciones que el Consejo Consultivo ha hecho a la Secretaría de Salud ante la situación que hemos estado viviendo durante estos tres meses por la no llegada a tiempo del segundo componente de la vacuna Sputnik V. Y dice así, Teucigalpa, Distrito Central, 10 de agosto del 2021. Recomendaciones del Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones a la Secretaría de Salud sobre la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 Sputnik V en ausencia del segundo componente para completar el esquema de vacunación. A la fecha no hay evidencia científica suficiente que haya sido publicada oficialmente respecto a la combinación específica de la vacuna contra la COVID-19 Sputnik V con cualquier otra, por lo cual este comité ha evaluado todos y cada uno de los aspectos teóricos, técnicos y todas las experiencias generadas por la combinación de otra vacuna basada en el uso de una plataforma de vectores virales como la vacuna de AstraZeneca, que ha sido combinada con la vacuna de AR mensajero, que es Pfizer o de Moderna, mostrando que producen una respuesta inmune superior a la esperada, sin efectos secundarios graves o que hayan requerido la hospitalización de ninguna de las personas que hayan recibido esta combinación. Honduras, al igual que muchos países de Latinoamérica, fue afectada por los múltiples problemas de producción de la segunda dosis, también conocida como el componente 2 de la vacuna contra la COVID-19 Sputnik V, tal como ya lo ha informado el Fondo Ruso de Inversiones Directas y el propio Instituto Gamaleya, desarrollador de la vacuna. La Secretaría de Salud recibió una notificación oficial de la empresa farmacéutica, en la que informaron que se debería ampliar el intervalo entre cada dosis, con el objetivo primario de mejorar la inmunidad producida por el segundo componente, cuando se administra incluso 90 días después del primero, pero que debido a la falta del segundo componente, cuando ya se acerca la fecha máxima definida como aceptable, se hace imprescindible aplicar la dosis que completaría el esquema de vacunación propuesto para la vacuna contra la COVID-19 Sputnik V, con una dosis única de otra vacuna producida por otra empresa farmacéutica, sin que esto implique reiniciar el esquema de vacunación que ya se tiene. Repito esta parte porque le interesa mucho al público, con una dosis única de otra vacuna producida por otra empresa farmacéutica, sin que esto implique reiniciar el esquema de vacunación que ya se tiene. Ante dicho escenario, el Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones recomienda a la Secretaría de Salud, que ante la creciente preocupación que genera la propagación de las nuevas variantes del coronavirus causante de la COVID-19 y la necesidad de completar el esquema de vacunación de la población que recibió el primer componente de la vacuna contra la COVID-19 Sputnik V, este comité ha realizado una evaluación de toda la literatura disponible hasta la fecha y ha considerado que lo más apropiado es completar el esquema con el uso de una segunda dosis con la vacuna contra la COVID-19 Pfizer, que se tiene disponible en el país antes del cumplimiento de los tres meses de aplicación del componente 1. Repito, este comité ha realizado una evaluación de toda la literatura disponible hasta la fecha y ha considerado lo más apropiado es completar el esquema con el uso de una segunda dosis con la vacuna contra la COVID-19 Pfizer, que se tiene disponible en el país antes del cumplimiento de los tres meses de aplicación del componente 1. 2. La población que recibirá la vacuna contra la COVID-19 Pfizer como segunda dosis deberá notificar cualquier efecto adverso que se presente posterior a la aplicación de la vacuna al establecimiento de salud más cercano o llamar al 9-11 o al 22-20-01-45 del Departamento de Fármaco-Vigilancia de la Secretaría de Salud. Y por último, 3. Enfatizar que no se requiere comenzar un nuevo esquema. La población quedará con su esquema completo de dos dosis. Primera dosis, componente 1 de la vacuna contra la COVID-19 Pfizer, ya recibida. Y la segunda dosis, vacuna contra la COVID-19 Pfizer. Repito este punto 3 por la importancia que tiene y las preguntas que se han hecho frecuentemente. Enfatizar que no se requiere comenzar un nuevo esquema de vacunación. La población quedará con su esquema completo de dos dosis. Primera dosis, componente 1 de la vacuna contra la COVID-19 Sputnik 5, ya recibida. Y la segunda dosis, vacuna contra la COVID-19 Pfizer, por recibir. Muchas gracias. Muchas gracias. La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, a continuación. Buenas tardes al pueblo hondureño. Buenas tardes a ustedes, medios de comunicación. Quiero aprovechar esta tarde para hacer un agradecimiento y reconocimiento a los miembros y autoridades del Consejo Consultivo de Inmunizaciones, como equipo técnico asesor de la Secretaría de Salud, quienes vienen trabajando desde hace unos dos meses en realizar estudios, en verificar evidencias científicas para tener una posición técnica lista para la Secretaría de Salud en el caso de que el contrato establecido entre la Secretaría de Salud y el Fondo Ruso no se cumpliera. Así es que muchas gracias, doctor Renato, por todo ese trabajo. Esta es una alternativa que tiene el pueblo hondureño. Pero bueno, esta tarde me place también informarles a ustedes que por la mañana sostuvimos una reunión con el Fondo Ruso y hemos obtenido dos compromisos. Uno de ellos es que el día domingo estaremos recibiendo el primer lote de 20 mil dosis de vacunas. Así es que ya el día domingo está en Honduras la disponibilidad de la vacuna Sputnik V, que es el componente dos, y también hemos logrado el compromiso para que en el transcurso de esta tarde y el día de mañana nos digan la fecha y la hora de entrega de las otras 20 mil la próxima semana. Así es que le decimos al pueblo hondureño que debe estar tranquilo, nosotros de inmediato procederemos, ¿verdad?, la aplicación de esta vacuna inmediatamente que llegue al país. Así es que de nuevo el agradecimiento, el llamado, yo quiero aprovechar porque estamos ahorita con una jornada intensa para vacunar las mujeres en gestación, necesitamos llegar a 150 mil mujeres en estado de embarazo que deben ser vacunadas y aprovecho esta oportunidad para hacer este llamado que asistan a todos los sitios habilitados a nivel nacional. Muy bien, muchas gracias, Ministra. El Viceministro de Salud, Freddy Guillén, hará uso de la palabra a continuación. Muy buenas tardes a todos los amigos de los medios de comunicación. Como decía la señora Ministra, estamos muy contentos porque Rusia nos ha reafirmado ese compromiso que tienen con nosotros, con el pueblo hondureño y con el gobierno de Honduras. Primero que todo, este segundo componente estaría llegando el día domingo, según la información que tenemos del operador logístico y también recordemos que la primera inoculación se dio en el mes de mayo, que sería el 19 de mayo. Entonces, Rusia no ha fallado todavía, realmente, tenemos un compás de espera entre 21 y 90 días y hoy por hoy nosotros con ese gran trabajo del Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones, la Secretaría de Salud, también el programa ampliado de inmunizaciones, también tenemos nosotros la capacidad de exteriorizarles que tenemos ya la confirmación de que el día domingo estaría llegando el segundo componente, la primera parte y durante la siguiente semana la segunda parte. Pero que además también estamos preparados en caso que cualquier situación ocurra con este gran Consejo Consultivo para la toma de decisiones. Gracias, viceministro. La directora del programa ampliado de inmunizaciones, Ida Berenice Molina. Buenas tardes, señores representantes de los medios de comunicación y a la población hondureña. Primero quisiera comenzar recordando que 40 mil hondureños en cuatro regiones sanitarias recibieron el componente uno de la vacuna de Sputnik V a partir del 19 de mayo del año 2021. Estos hondureños están 33 mil 600 en la región metropolitana del Distrito Central, 3 mil en la región metropolitana de San Pedro Sula, 3 mil en la región sanitaria de Cortés y 400 en la región sanitaria de Valle. Número dos, la Secretaría de Salud con base a evidencia científica del Instituto Gamaleya amplió el intérvalo de vacunación hasta los 90 días, los cuales se cumplen a partir del 19 de mayo, de agosto. La Secretaría de Salud, de acuerdo a la información que han brindado nuestras autoridades hoy, prevé recibir 20 mil dosis el día domingo 15 de agosto. El programa ampliado de inmunizaciones, de acuerdo a la población que fue vacunada y recordarles quiénes fueron los vacunados, sobre todo fueron adultos, mayores de 75 años y periodistas y camarógrafos. Realizará una distribución de la vacuna priorizando en primera instancia a los mayores de 75 años con las primeras 20 mil dosis que llegaría y luego se continuaría y completaría la vacunación del resto de población que recibió la primera dosis. El compromiso es iniciar la vacunación el 19 de agosto, como está establecido en el intervalo, iniciando ya sea con la vacuna Sputnik B componente 2 o con la recomendación que ha brindado el Consejo Consultivo de Inmunizaciones de no lograrse la llegada de esas 40 mil dosis del componente 2. Así que están informados, iniciaremos la vacunación a nivel de esas cuatro regiones sanitarias el 19 de agosto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, directora del PAI. Por la importancia del tema, los periodistas tienen algunas interrogantes que plantearles a todos ustedes. Inicialmente, el periodista Edi Quintero de Noticiero hoy mismo. Bien, buenas tardes, ministra y funcionarios que le acompañan. Bueno, doctora Molina, solo para que quede claro por la importancia que tiene el tema, ¿a partir de cuándo con estas vacunas que llegarían el domingo, ¿a partir de cuándo se comenzaría con la inoculación de de estas veinte mil compatriotas y quiénes serían los priorizados? Solo para reiterar eso. Y, ministra, a partir de esta experiencia que ha mantenido en vilo a la población, ¿va a continuarse comprando, adquiriendo vacunas Sputnik? Primero y segundo componente. Gracias. Bien, la vacunación se va a iniciar el diecinueve de agosto a nivel de las cuatro regiones sanitarias donde la población recibió la primera dosis del componente uno de la vacuna Sputnik V. Sí, yo quiero decirles que nosotros pusimos una fecha tope para que se nos cumpliera la entrega de este segundo componente y también hemos puesto un ultimátum para saber si esta empresa va a honrar los compromisos contractuales que tiene con el gobierno de la república. Así es que también pronto se les estará informando si el fondo continúa con este compromiso con la república de Honduras. Muchas gracias, ministra. El periodista Carlos Hernández en directo para HRN. Buenas tardes, señores de la Secretaría de Salud, mi pregunta va encaminada a que si van a continuar esta negociación con Rusia en relación a la vacuna y también si se va a continuar con estos estudios que se está realizando sobre el cruce de vacunas. Bueno, ustedes saben, nosotros tenemos una negociación, un contrato firmado con esta industria farmacéutica, lo que corresponde es el cumplimiento del fondo. El presupuesto para la adquisición de esta vacuna el gobierno de la república lo ha garantizado y está precisamente disponible, listo para hacer los pagos respectivos en el caso de que ellos cumplan. si hay problemas para la entrega nosotros tendremos que prescindir de este contrato pero si es bueno informarle a la población que hemos hecho las previsiones del caso para negociando con otras empresas en el caso de que esta industria farmacéutica le falle a nuestro país. Muchas gracias, ministra. Enseguida el periodista Orvin Flores en directo también para Radio Cadena Voces. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ministra, ¿cuál fue la excusa de esta farmacéutica por el cual no llegaron antes estas dosis y también quién estaría siendo responsable en caso de que alguna persona que se aplique la segunda dosis ya sea Pfizer la que ha recomendado el consejo consultivo si tiene problemas o consecuencias quién sería el responsable. Gracias. Bueno, lo primero yo creo que sobre todo los medios de comunicación han estado informados que a nivel internacional ha habido una una dificultad en la entrega por la capacidad de producción y el incremento de casos que ha tenido la República de Rusia y ellos tomaron la decisión pues de proteger primero a su población y después cumplir con estos compromisos. Yo creo que lo importante ahora es que estamos en el tiempo, la vacuna llegó en el tiempo del intervalo establecido para la aplicación de la segunda dosis y esto es lo que tenemos que tomar en cuenta y estar tranquilos los hondureños. Bien, con relación a la vigilancia de los eventos adversos, la Secretaría de Salud tiene una instancia responsable que es el Departamento de Fármaco Vigilancia que vigila todos los eventos adversos temporalmente asociados a la vacuna contra la COVID-19 para cualquier tipo de vacuna de COVID que estamos aplicando en el país. En el caso de la combinación de vacunas como lineamiento nacional los lineamientos técnicos es que si usted recibió la vacuna de AstraZeneca reciba su segunda de AstraZeneca si recibió la de Pfizer su segunda de Pfizer si recibió la de Moderna su segunda de Moderna y ante el escenario actual que hemos tenido de limitaciones en la producción de la vacuna de Sputnik V y de que el plazo se vence en 90 días para todas esas personas que recibieron la primera dosis es que tenemos recomendaciones en este momento de manera excepcional que son las que ha planteado el presidente del Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones de poder combinar ante la eventualidad de no recibir ese segundo componente con la vacuna de Pfizer es responsabilidad de la Secretaría de Salud vigilar la ocurrencia de eventos adversos y a nivel mundial ya hay experiencia de intercambiabilidad de vacunas y también está documentado que las reacciones adversas que se han observado es incremento de las reacciones locales y moderadas como la fiebre pero no hay reportes de eventos graves asociados a la intercambiabilidad de vacunas hasta ahora pero no es una norma en nuestro país es una excepcionalidad lo que se daría en el escenario de no recibir el componente 2 de la vacuna Sputnik V muy bien dos interrogantes más y concluimos Mario Landa de TN5 y finalmente Dula Varela de Radio América buenas tardes ministra y doctora Berenice el jueves inicia sí o sí la aplicación de la segunda dosis para las personas más de 40 mil puede ser con el cruce o con el Sputnik solo quiero que me aclaren con eso bueno la determinación que se ha tomado es aplicar el segundo componente de la vacuna Sputnik tenemos el estudio con evidencia científica ya garantizado por el el consejo consultivo que si hay alguien que se quiere aplicarla pues nosotros estaríamos tomando determinación para poderla aplicar ¿verdad? pero ahorita es utilizar este segundo componente según la norma y el protocolo que tenemos sí solo completar el el elineamiento es aplicar en primera elección el componente 2 de la vacuna Sputnik B que hay un compromiso de envío de primera 20 mil dosis el domingo 15 de agosto de no llegar aplicaríamos la alternativa B que es la completar el esquema con una dosis de la vacuna de Pfizer esperamos no llegar ahí pero de ser de ser de no ser posible aplicar combinaríamos la completaríamos el esquema Douglas Varela Radio América ¿qué sucedería si el segundo lote de Sputnik 5 llega tarde es decir después de que se cumplan los 90 días y al doctor Renato también le consulto si una persona decide obviar que se vacunó con la primer dosis de Sputnik y decide comenzar de nuevo con las dos dosis de Pfizer ¿qué sucedería? lo ideal cuando se inicia un esquema de vacunas con vacunas nuevas que es